Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi, hoy os traemos un cómico original Star Wars Screaming Citadel, número 1 de 5 Como veis, esta es la primera aventura en la que nos metemos de comprar cómics originales USA Y ya veis, formato grapa, tenemos el primer número del crossover entre las series de Star Wars y de la Doctora Afra Número 1 de 5, es un cómic de 32 páginas, como si sería una grapa y media aquí Y nos va a presentar el cruce de estos personajes que son Luke Skywalker y la Doctora Afra Cómo se conocen, o más bien cómo se encuentran Y la aventura en la que se van a embarcar para conseguir un tesoro Y precisamente para conseguirlo van a tener que ir a un planeta en el que hay una ciudadela extraña Y allí hay una princesa, una reina, pues también extraña Y el número nos va a dejar con un cliffhanger que no vamos a verlo más Simplemente os encomiamos a que lo leáis No os decimos nada más La verdad que me ha gustado esto de comprar grapas USA, por lo menos números 1 Y no va a ser el último, Star Wars Screaming Citadel, número 1 Y no va a ser el último, Star Wars Screaming Citadel, número 1